El Maestro y la Música Azul, esa serie que nos volvió locos en el 2022 que llega desde Grecia, tiene disponible su temporada 2 en Netflix. Si bien no es la temporada 1, que a mí la temporada 1 me fascinó, está bien. Recordemos que en la temporada 1 sucede algo, episodio tras episodio, una muerte, que no sabemos quién y quiénes fueron los causantes. Bueno, eso continúa en la temporada 2, pero nos situamos en los personajes luego de ese evento y cómo tienen que continuar con sus vidas. Algunos se van a Atenas, otros se quedan en esta isla de Grecia, pero empieza la sombra de esa muerte a rondar y a provocarles incomodidades. No quiero spoilearte. Obviamente que te vas a volver a reencontrar con esta historia de este maestro y esta chica mucho más chica que él. La historia de los dos chicos, bastante complicada. La historia de los adultos. Bueno, más allá de eso, como te digo, no es la temporada 1 que a mí me pareció fantástica. Es una temporada para disfrutar y sobre todo para disfrutar de los personajes, porque ya los conocemos. Creo que es una temporada donde ahondan 100% en la profundidad de los personajes y cómo obran y qué decisiones toman. Y uno como espectador los conoce mucho más. Y eso me pareció fantástico, me pareció súper rico. Después, el final, me quedé ahí. ¿Continuará? No lo sé. Si la viste, decime en los comentarios qué pensás.